Quiero, quiero mierda eh, quiero mierda eh, vale, por favor, me llevas dando todo el día puta mierda eh Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Kidrop Y hoy chicos y chicas vamos a abrir por última vez el evento Galactic World Un evento que ha sido maravilloso, que nos ha dado skins increíbles Así que vamos a abrir las cajas más interesantes, a ver si nos despedimos, con buena suerte Pero antes como siempre chicos y chicas os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a Kidrop y además a los sorteos para depositantes Que estoy súper contento chicos y chicas porque os están encantando Como veis son dos, el primero de dos skins, sorteo limitado a 500 personas Y el segundo son tres cuchillos que son una auténtica barbaridad Os recuerdo que al ser un sorteo de depositantes cada uno tiene un importe En este caso son 8 dólares y como veis código black totalmente obligatorio Que os da un 10% extra en vuestro depósito Y las formas de pago de skins, tarjeta, paper, g2 app, cripto, tenéis un montonazo Así que antes de empezar a abrir cajas chicos y chicas tenemos que canjear los puntos que nos quedan sobrantes Son 268.800 y a mi lo que me gusta hacer, que creo que nunca lo he hecho en vídeo Es hacer la galactic machine Básicamente aquí pones los puntos y te dan una skin Normalmente yo suelo poner 100.000 y te suele dar una skin alrededor de 100 dólares Si tienes suerte, así que vamos a ver si nos da una skin que merezca la pena 70 dólares, la verdad es que no ha ido muy bien Vamos a meter 68.800 Y luego la última de 100.000 dólares 56 dólares, no está nada mal, esta ha ido bastante mejor Y la última que sería de 100.000 chicos y chicas A ver si tenemos suerte 115, wow Lo dicho, para mi sin lugar a dudas es lo mejor que podéis hacer en los puntos restantes Como digo, acaba hoy, porque esto lo estoy grabando a día lunes Y quedarán que cuando lo suba, 18 horas más o menos Vale, vamos a darle caña Voy a abrir 5 de estas dos Y creo que del resto de uno en uno, vale Al final a lo mejor podemos hacer batalla de cajas Si me toca algo loco lo quiero sortear Estamos en semana de sortear un montonazo de cosas para depositantes Así que vamos a ver que tal Primera apertura chicos y chicas Creo que no ha ido bien, la verdad Hemos puesto 50 dólares y nos han dado 18 Venga va, vamos a probar suerte con la segunda Son 20 dólares cada una Vemos que ha dado mucha fuel injector Una skin que últimamente me está tocando bastante Aún no le ha tocado el mariposa Oye, el carambifade no ha salido A ver si nos puede tocar a nosotros Venga va, no estamos pidiendo casi nada Solo un carambifade ¿Qué estampada es esta? Me pasa por avaricioso, 29 dólares Joder Bueno, la cosa está tiesa, ¿no? A lo mejor como es el último día del evento La gente ya se ha llevado todas las skins Bueno, aquí vulcans, cuchillardos, guantes 40 dólares de caja A ver si nos da una alegría Porque de momento la cosa pinta mal Pues va a pintar peor Porque nos van a dar ¿Qué? Está destrozada, 6 dólares Me están empezando los sudores fríos, ¿eh? Vamos con la de 70 dólares Flux Bueno, un carambicama Doppler Un M9 Bayonetta Sonita IG Venga va Vamos Dame algo que merezca la pena, ¿eh? Layer 2 Mamá, cómo va el día Joder Me parece un vídeo de cómo Sacar la peor skin de cada caja Vale, caja de 100 dólares Vemos carambita Autotronic Gold Injector M4-1 Prince Team Usus Y vemos barbaridades que nos pueden tocar Eh, por favor ¡Garactic World! Venga, va Alguna tendrá que ser Está la cosa tiesa, ¿eh? Nos quedan 760 dólares El problema es que aquí se nos van a ir 460 Eh, guau Uff Creo que nos van a quedar 600 justos, ¿no? Podemos abrir 2 de 300 Nos dan una Hydra Glove Pero son de los Wander muy baratos 55 Guau Estoy alucinando, ¿eh? Creo que es la peor apertura Que he hecho de cajas de evento De que está existiendo este ¡Qué lástima! No, bueno No te voy a echar de menos Iba a decir que me has dado muchas alegrías Pero, joder Caja de 300 dólares Y nos va a dar un Navaja Rus De 90 Vamos a abrirla otra vez Porque me quedan 300 dólares O lo que podemos hacer Que lo estoy pensando Es Voy a vender todo Y nos la vamos a jugar A una batalla de cajas, tío Porque es que esto No puede ir peor Son 782 dólares Vamos a darle caña Venga, va Me la voy a jugar a 3 jugadores Modo Underdog Porque hoy el día es Perder Y vamos a poner A los 2 bots Que más ganan Para que se hinchen Vale, veo que solo hay 2 que superan el 30% Nuestro amigo Neoc Perfecto Y nuestro amigo ¿Dónde estás, Titán? Lilo Vamos a ver, ¿no? Es que no nos queda otra Son 780 dólares De batalla Chicos y chicas Recuerdo A nosotros Nos tiene que tocar Lo peor Quien saque El menor valor En esta batalla Es el que se lleva Más dinero Vale De momento La cosa pinta Tiesa, la verdad Vamos a ver Si la Galactus A alguno Le da algo bueno Perfecto Perfecto Hostia puta Hostia puta Quiero, quiero mierda, eh Quiero mierda, eh Vale Por favor Me lleva asando todo el día Puta mierda, eh A, 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 o, a, 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 a El corazón se me va a salir El corazón se me va a puto salir Creo, sin lugar a dudas Que este es uno de los sorteos más heavy Que he hecho en mi vida 2.300 dólares, 40 dólares De depósito, 500 participantes Y El próximo día Cuando empecemos el nuevo evento Haré un sorteo más bajo Pero quería hacer como el sorteo del mes Y es que son unos guantes Minimal wear, 1.600 pavos Y un bayoneta Y este, bueno, de regalito Pues chicos y chicas Hasta aquí acaba el primer vídeo del día de hoy Como siempre, espero de corazón que os haya gustado Y que hayáis alucinado Y nos vemos luego con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao